Arranque Bifásico y la Esfinge Hemos llegado al momento central y decisivo en el camino de la magia. De cuando se hayan respetado los primeros cuatro pasos, dependerá la calidad, precisión y potencia de la magia que se detone. Pero a toda acción se opone una reacción. Entonces, cuanto mayor sea el impulso logrado, mayor será inevitablemente algo que se presentará intentando anularlo, para restablecer el equilibrio. Ese algo es la mitológica y milenaria Esfinge. Del mismo modo que, mitológicamente, este personaje se compone de un collage de todas las figuras temidas de cada cultura en la que aparecía, la Esfinge que aparece en el camino del mago será un compendio de todo eso que ha temido, lo ha hecho caer en trampas, lo ha vuelto más temeroso, inseguro y ha logrado debilitarlo. Toda la diversidad de Esfinges temidas en los mitos se condensan en los mismos tres disfraces. Conocerlos es conocer, entonces, la lógica de la Esfinge. Cuando se lleva a cabo el arranque bipásico, se ha aprendido algo decisivo para quien quiere constituirse en mago. Si mi cambio de posición desde donde encaraba el recorrido me posibilitó dejar atrás lo que parecía que podía detenerme, entonces, nunca jamás el obstáculo que tendría el poder de frenarme o desviarme viene desde afuera. Si yo me freno ante eso, es porque desde adentro estoy ordenando mi universo para que ese obstáculo se presente como irresoluble. Tomar conciencia de esta realidad es tomar conciencia de uno de los tres disfraces de los que se vale la Esfinge. Si ya sé que nada desde afuera puede frenarme, cada vez que me permitiera a mí mismo orientar un combate hacia afuera, estaría cayendo en las garras de un desvío. Claro que si la Esfinge no puede detener al mago, pues éste no cae en la trampa de creer que el obstáculo está afuera, pero el mago aún no ve las señales de la cosa que lo acerquen al resultado. Es lógico que entonces, la Esfinge intentará persuadirlo de que si aún no logró eso anhelado, es porque no es el momento de lograrlo, y por lo tanto, sólo resta esperar. Si el combate hacia afuera intenta detener por una vía agresiva y activa, la trampa de la espera intenta lo mismo pero por la vía pasiva. Si se trata de esperar a que la cosa llegue, eso está afuera. Y cuando el mago accede a una realidad donde aprendió profundamente que ni el obstáculo está afuera, ni la llegada de lo que quiere alcanzar está afuera, pero igualmente aún no alcanzó eso, la Esfinge puede aún echar mano de un recurso más, convencerlo de que entonces, si haga lo que haga, no pudo aún no alcanzar lo que quiere, eso no es para él, y está justificando entonces para dejar de dirigirse hacia eso. Combate hacia afuera. Espera. Justificación. Tres trampas para una misma trampa. Trátese de Cristo en el desierto, de Buda debajo del árbol de la sabiduría, o de cada iniciado, de cada cultura y de cada mito de la historia de la humanidad, todos muestran que han tenido que combatir contra la Esfinge en sus tres formas. Pero también, todos muestran que si no se detuvieron ante sus tres disfraces, salieron tan fortalecidos de cada combate, que ya nada más pudo separarlos de la más íntima convicción de que el poder del universo está en cada uno que jamás acepta poner el poder afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!